¿Cuántas fundaciones o asociaciones sin ganas de lucro han transmitido a su funda ilustrata? ¿Cuántas fundaciones o asociaciones sin ganas de lucro han transmitido a su funda ilustrata? ¿Cuántas fundaciones o asociaciones sin ganas de lucro han transmitido a su funda ilustrata? ¿Cuántas fundaciones o asociaciones sin ganas de lucro han transmitido a su funda ilustrata? ¿Recuerda usted que ese era el espejo social de la gente? ¿Pero recuerda alguno que no se subió la fe? ¿Pero recuerda alguno que no se subió la fe? ¿Cuántas fundaciones o asociaciones sin ganas de lucro han transmitido a su funda ilustrata? ¿Cuántas fundaciones o asociaciones sin ganas de lucro han transmitido a su funda ilustrata? ¿Cuántas fundaciones o asociaciones sin ganas de lucro han transmitido a su funda ilustrata? ¿Cuántas fundaciones o asociaciones sin ganas de lucro han transmitido a su funda ilustrata? ¿Cuántas fundaciones o asociaciones sin ganas de lucro han transmitido a su funda ilustrata? ¿Cuántas fundaciones o asociaciones sin ganas de lucro han transmitido a su funda ilustrata? ¿Me comunicaban a usted la captación de los occidentes de aquí? ¿Alguien se le comunica? Usted lo ve bien en la pantalla, ¿verdad? Aquí tenemos otros correos del señor Randalín, dirigido al señor García Reveno. Le manda algo. Pues sí, es una carta para el comité político internacional, ¿verdad? Le manden una carta y dicen darle una foto de asistir a mi parte. Eso no tiene nada de malo. Eso quiere decir que como usted había un fluido en comunicación, la comunicación no es propia de comunicación. Aprovecho que estás conectada para guiarte una comunicación llena que tengo pensado en mí. Hay dos acciones, clientes, colaboración, amigos, y la otra para un dragón. Entre parecidos y no quiero sacar a mi. Léelo y dime, ¿qué es lo que dice? Léelo y dime, ¿qué es lo que dice?